¡Hola, hola! Yo soy Dulce María y en este vídeo te voy a explicar la confección del vestido Karina. Este diseño de vestido es súper básico pero muy bonito, además de que lleva bolsillos. Así que si deseas adquirir el patrón de este vestido, puedes dirigirte a la descripción de este vídeo o a los comentarios. Así que sin más, comencemos con la confección. Vamos a comenzar colocando el bies en la abertura de la pieza delantera. Para esto vas a necesitar una tira de bies con un largo suficiente para que cubra esta abertura y un ancho de bies entre 3 y 4 centímetros. Mientras más delgado es el bies, más bonito será el resultado. Acá yo voy a utilizar un ancho de 3 centímetros. Vamos a hacer coincidir el derecho de la tira de bies con el revés del delantero. Y vamos a alfilerar el bies a esta abertura, alineando muy bien los orillos. En la zona más curva de la abertura, debes estirar un poco el bies para que adopte también esa forma curva. Y una vez alfilerado, vamos a coser. Esta costura debe quedar justo en el doblez marcado por la plancha. Vamos a utilizar una costura recta de unos 3 milímetros de largo. Mientras vamos cosiendo, nos vamos asegurando de que la costura quede justo en el doblez del bies. Recuerda rematar muy bien al inicio y al final. Una vez hecha esta costura, nos debe quedar así. Luego de la costura, podremos doblar el bies hacia la parte exterior. Vamos a recortar un poco este margen de costura. Recortamos unos 2 o 3 milímetros aproximadamente. Esto lo hacemos para que el doblez se haga de una manera más fácil. Y luego sí, doblamos el bies y lo alfileramos. O también puedes pasar una costura a mano, para luego proceder con la costura en la máquina. En este caso, la costura debe quedar cerca al borde interno del bies, justo como ves en pantalla. Asegúrate también que el bies tape la primera costura que hemos hecho. Y obtenemos este resultado. Recortamos ahora el excedente del bies que nos ha quedado. Seguimos con la unión del delantero y de la espalda. Para ello, enfrentamos estas dos piezas por sus derechos. Haciendo coincidir los orillos por costados y hombros. Vamos a pasar una costura recta justamente por estas cuatro zonas. Los dos costados y los dos hombros. Esta costura debe quedar a un centímetro del orillo. Luego de esta costura, vamos a remallar estos orillos. Y si no cuentas con una máquina remalladora, puedes utilizar la puntada de zigzag de tu máquina, con un largo de dos y ancho de cinco. Quedándonos así. Ahora continuaremos con el bies que debe quedar en el escote. Vamos a comenzar por una de las puntas de la abertura del delantero, dejando una tira de bies de unos 30 centímetros como mínimo. Pero puedes dejarla más larga si así lo deseas. Luego este bies lo vamos a pasar por todo el escote hasta llegar al otro extremo de la abertura, donde de igual manera dejaremos una tira de bies de igual manera de 30 centímetros o más. Y vamos a hacer prácticamente los mismos pasos que hicimos con la abertura. Comenzando a coser el bies por el revés de la prenda, haciendo coincidir derecho de bies con revés de la blusa, alineando estos orillos por todo el escote. Y coseremos justo en el doblez del bies. Una vez que hemos unido el bies a la blusa, vamos a recortar de 2 a 3 centímetros el margen de costura. Para el siguiente paso necesitaremos primero darle un bonito acabado en los extremos del bies. Para ello le hacemos un doblez, así como ves en pantalla, insertando uno de los extremos del bies por dentro del doblez que estamos realizando. Esto nos dará un buen acabado en ambos extremos de esta tira de bies que nos va a servir para hacer un lazo. Realiza este proceso en ambos extremos. Para esta costura voy a estar utilizando el prensatelas abierto, aunque puedes utilizar el prensatelas universal de tu máquina. Y para comenzar a coser en el extremo del bies, te recomiendo que uses la puntada de zigzag en 3 pasos, con un ancho máximo y un largo de 0. De esta manera le podemos dar un bonito acabado en estos extremos, además de que se hace mucho más fácil. Luego de esta costura en el extremo vamos a comenzar a coser el bies por la abertura. Acá utilizaremos una costura recta de unos 3 milímetros de largo. Remata el inicio y comienza a coser por todo el largo de la tira. De esta manera el bies quedará cerrado como si fuese una tira. Luego cuando llegamos al escote seguimos cosiendo. Previamente hemos colocado alfileres así como lo hicimos con el bies de la abertura. Cuando culmine el escote seguimos cosiendo la tira de bies hasta el otro extremo. Donde de igual manera remataremos con la puntada de zigzag en 3 pasos. Usa el ancho máximo de tu máquina y un largo de 0. Y este es el resultado que obtenemos. Continuamos ahora con la parte inferior de este vestido. Para ello vamos a agarrar el volado B. Le vamos a pasar dos costuras rectas largas y flojas por la parte superior. Estas costuras nos van a ayudar a fruncir esta pieza. Esta pieza de volado B la vamos a fruncir hasta que tenga el mismo tamaño de la pieza volado A. La cual es menos ancha. Ahora vamos a enfrentar estos dos volados haciendo coincidir los piquetes centrales y los dos extremos. Tanto el derecho como el izquierdo. Acá debes repartir muy bien el fruncido para que quede prolijo nuestro acabado. Coloca alfileres y luego cosemos estas dos piezas. La costura de unión debe quedar exactamente en el medio de las dos costuras que hemos hecho para fruncir. Luego de la costura de unión pasamos la costura de remallado o zig zag. Nos debe quedar así. Luego retiramos la costura que usamos para fruncir que se nota por el derecho. Para que nos quede así de bonito. No olvides ir planchando tus costuras para un mejor acabado. Ya que tenemos el volado B unido al volado A vamos a coser los bolsillos. Para ello vamos a colocar un alfiler a 4 centímetros de la parte superior del volado A. A partir de este alfiler colocaremos la pieza del bolsillo. Esta pieza previamente la debemos remallar por todo el contorno menos por el costado. Hacemos coincidir los derechos de estas dos piezas alineando los orillos y pasaremos una costura recta para unir estas dos piezas usando el ancho del prensatelas o aproximadamente 6 milímetros desde el orillo. Quedándonos así. Luego procedemos a remallar todo el costado para poder voltear la pieza del bolsillo hacia afuera y pasar una costura de carga. Esta costura debe quedar bien cerquita a la costura de unión. Te recomiendo que planches antes de coser. De esta manera la costura de carga la haremos de una manera más fácil. Repite este mismo proceso en los cuatro costados de la parte inferior del vestido. Una vez hecho esto vamos a enfrentar las dos piezas inferiores asegurándonos de que el derecho de estas piezas queden por dentro y alineando los orillos. Vamos a unir estas dos piezas cosiendo por costados siguiendo por supuesto la forma de los bolsillos. Acá vamos a utilizar una costura recta de unos 3 milímetros de largo y dejando un margen de costura de un centímetro. Ahora vamos a fruncir. En este paso vamos a hacer el mismo proceso que hicimos a la hora de unir el bolado B al bolado A usando dos costuras rectas largas para fruncir esta pieza. Una vez fruncida vamos a hacer coincidir los piquetes centrales y las costuras de costados de ambas piezas. Vamos a alfilerear por todo el contorno de cintura. Reparte muy bien el fruncido y cose por todo este contorno. Acá la costura debe quedar en medio de las dos costuras que usamos para fruncir. Luego remallamos este orillo y retiramos las costuras que usamos para fruncir. Por último realizamos el dobladillo al bajo del vestido. Para ello vamos a hacer dos dobles de aproximadamente un centímetro. Doblamos y luego cosemos por todo este contorno. Y con esto finalizamos la confección de este vestido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!